Estamos en el predio de Racing donde está entrenando el equipo Chaira luego de la victoria 3 a 0 frente a embajadores en la primera fecha del regional y precisamente este programa número 11 de Derrabona TV te va a informar y te va a mostrar todo lo que dejó la primera fecha pero también te vamos a contar todo lo que se viene no te pierdas este programa que tiene muchísimo pero muchísimo para que te enteres todo lo que sucede en el mundo del fútbol de nuestra ciudad y te quiero decir algo el próximo 5 de noviembre te vas a poder anotar en un mega sorteo junto a los amigos de Hola Fútbol para ganarte importantes premios así que estate atento a las redes sociales comienza Derrabona TV y como siempre quiero agradecerles a mis amigos de alta pinta que me visten para cada evento el resumen de lo que dejó la primera fecha del regional lo vivís acá en Derrabona TV Llega fin de año, se terminan las clases, empieza el calor y ya lo estamos palpitando ya se siente este año el mejor verano llega de la mano de Tiempo Activo, la colonia del verano las vacaciones cerca ya se sienten y atención, cumplimos 10 años con los más chicos y queremos que vivas un verano diferente actividades recreativas, natación, campamentos y mucho más seguinos en nuestras redes sociales para conocer la quinta y enterarte de todas las novedades encontrarnos en Instagram y Facebook como Colonia Tiempo Activo o escribinos al 2284569323 lo que importa es disfrutar pasemos juntos el mejor de los veranos en Tiempo Activo, la colonia del verano el pasado domingo comenzó el torneo regional amateur 2023-2024 con la participación de 6 equipos de Olavarría embajadores, municipales, El Fortín, Racing Ferro y estudiantes en la primera fecha hubo triple jornada con cruces olavarrienses estuvimos presentes en los tres partidos y vamos a hacer un programa especial en Derrabona TV con todo lo que sucedió en el primer partido que se jugó a las 11 de la mañana en el Buglione Martínez entre Racing y embajadores con gran marco de gente que se acercó a ver a ambos equipos el primer gol lo marcó Pablo Mujica tras un centro de Matías Ordogoyni el primer tiempo terminó 1-0 y en el segundo tiempo Rubén Tarasco se llevó todas las miradas con un doblete a los pocos minutos convirtió este gol tras una corrida también de Matías Ordogoyni y el 2-0 para el Chayra y el tercero llegó de cabeza tras un centro de Keiko Scacerra para cerrar un gran partido el segundo encuentro fue a las 16 en el Clemente Tete Di Carlo donde Municipales hizo de local frente a El Fortín también hay que destacar la gran cantidad de público presente en ambas parcialidades la gente de Olavarría acompañó a todos sus equipos los goles llegaron en el segundo tiempo Joel González al ingresar y la primera pelota que toca es gol tras un pase de Matías Abelairas quien regresó al club para disputar el torneo regional gran refuerzo para los fortineros el partido finalizaba y cuando hay una falta le cometen a Franco Hanson que Valentín Pompei deja continuar un fuerte tiro al arco Néstor Ramírez da rebote después de este enorme tapadón la pelota le queda con el arco vacío a Gabriel Rivas el goleador que proviene de Loma Negra y convierte el 1-1 final en la última jugada del partido para desatar el delirio total de los Municipales en el último partido de la jornada que se jugó en el Parque Carlos Guerrero a partir de las 19 estudiantes y ferro con tribunas llenas parecía que terminaba en 0-0 hasta que un centro de Diego San Julián llega al área del Bata y en Soastis un refuerzo de cabeza convierte en 1-0 final para el Carbonero que comienza con una victoria de visitante y con el pie derecho en el torneo regional amateur comenzó el torneo regional y nosotros vamos a conocer cómo se han reforzado todos los equipos de nuestra ciudad arrancamos por el lado del Carbonero que cuenta con Diego San Julián que retorna al club luego de su paso por el círculo deportivo Otamendi con él también llegaron provenientes del mismo club el arquero Tomás Casas el zaguero central Samuel Cotto el marcador central Gabriel Ferro y el goleador Enzo Astis pero eso no es todo también incorporaron a Hernán Paisil en defensa Matías Jalil en la mitad de la cancha y el delantero Elías Gutiérrez que tiene pasado en inferiores de Racing de Avellaneda reserva en defensa y justicia para luego pasar al club ciudad de Bolívar y llegar entonces al club olavarriense por el lado de embajadores los dirigidos por Luciano Bilbao incorporaron en ofensiva a Matías da Rosa que llega tras su paso por Hinojo y Juan Simón Puente que viene de jugar en Vélez de Azul en la mitad de la cancha Fidel Díaz vuelve al club tras su paso por Casariego mientras que en la defensa se sumó Facundo Guayñac proveniente de San Sinena Municipales fue uno de los equipos que más se reforzó con varios jugadores de clubes locales y foráneos de la vecina ciudad lapridense como lo son Camilo Di Filippo que viene de jugar en Lilan y Agustín Molina que llega desde Juventud a los dirigidos por Gabriel Sensacua llega Agustín Teseira ex San Martín de Sierras Vallas Franco Velásquez de último paso por Racing y se suman los ex carboneros Jonathan Campos y Tomás Linder desde Loma Negra Alexis Guzmán y el goleador Gabriel Rivas Los fortineros lograron tentar a Matías Abelairas para que vuelva a calzarse la camiseta del club que lo vio nacer en la mitad de la cancha también incorporaron a el lapridense Agustín Hatrick que llega de Newbery de aquella vecina ciudad y Lorenzo Ferrara que llega de Ferro para sumarse en la delantera mientras que el equipo de la Avenida Urquiza espera la recuperación del ex carbonero Agustín Rincón por el lado de Racing Eduardo Escacerra y Joel Juárez llegan desde Círculo Deportivo Justino Borra proveniente de Chacarita de Azul Juan Ignacio Fernández con pasado en Independencia de Tres Arroyos y dos regresos para el Chaira Facundo Tuker y Leonardo Vitale de último paso por San Sinena pero con pasado en el Club de la Estrellita muy querido por la gente Con el lado de Estudiantes el Bata incorporó a Maximiliano Chebrot Luciano Sánchez que llega desde Piazza de Azul Franco Vignale Brian Luna proveniente de Ferro y Juan José Longini el eterno goleador que retorna al Club para sumarse a las filas de Mauricio Peralta Repasamos entonces lo que dejó la primera fecha del torneo regional 2023-2024 en la zona número 8 Municipales empató 1-1 con el Fortín y Balompié le ganó 2-1 a Bancario las posiciones luego de esta primera jornada lo tiene al equipo de Bolívar a Balompié con tres puntos en lo más alto el Fortín y Municipales tienen una sola unidad Bancario no ha conseguido sumar por la zona número 9 Ferro le ganó 1-0 a Estudiantes y empataron 2-2 Belense y Piazza las posiciones en esta zona número 9 lo tiene al equipo Olavarriense al Carbonero a Ferro con tres unidades en lo más alto un punto para Piazza y para Belense sin sumar Estudiantes de Olavarría en la zona número 10 Racing le ganó 3-0 a Embajadores y el que quedó libre en esta oportunidad fue Gimnasia Esgrima de Tandil por este resultado el Chaira en lo más alto con tres unidades sin sumar Embajadores y el equipo Tandilense El próximo fin de semana domingo 5 de noviembre se jugará la fecha número 2 del torneo regional Amateur 2023-2024 en las diferentes zonas y para los diferentes equipos de la ciudad Olavarría en la zona número 8 el Fortín va a recibir a bancarios mientras que Municipales viajará a Bolívar para enfrentarse a Balompié por la zona número 9 integrada por Estudiantes y Ferro con Piazza de Azul y Tandil tendrá los duelos entre Ferro que será local ante el equipo Tandilense y Piazza que recibirá en azul al equipo Bataraz por la zona número 10 integrada por Embajadores y Racing de nuestra ciudad y Gimnasia Esgrima de Tandil tendrá el duelo entre Gimnasia y el Chaira mientras que el próximo domingo el equipo de Embajadores quedará libre de